Y después del fuego, el domingo y el lunes, pues aparecieron los cadáveres calcinados. Ciervos grandes, aparecieron jabalís, zorros, vamos, apareció algún lobo, que hay fotos circulando por ahí, algún lobo calcinado también. Por lo tanto que, vamos, venía agresivo, ayudado por toda la masa forestal que había en el suelo. Descuidada. Las propias personas que viven aquí, la propia gente del pueblo. A ver, la propia gente que nos dejó la USECIC. Con azadones, con ramas. Porque la USECIC también hay que echarle de comer aparte, porque no tiene un punto de amabilidad para estos casos. La USECIC se supone que es para catástrofes y también para ayudar en estas situaciones. Y en vez de ayudar, lo único que hacían era... Poner trabas. No, poner trabas no. Echarte de tu propia casa, no te daban solución ninguna. Te decían que te tenías que marchar y tú le decías que qué iba a ser de tu casa. Y ellos decían que ya veríamos a ver. Mi padre y yo nos hemos quedado en casa. Mi padre dijo que no se marchaba y yo tampoco. Mi hermana, mis tíos, mi madre marcharon. Bueno, vale. Pues tú deja a la gente que quiera marchar, marchar. Pero yo quiero defender lo mío, déjame a mí. Igual si se hubiesen marchado todos, el fuego no se había parado ahí. No, el viernes, como te he comentado ya, una cuadrilla de seis, siete personas del pueblo que no marchó, no fue, no se quiso desalojar. A mí me llamaron para subir garrafas de agua. Ellos estaban allí, no estaban trabajando. Han sido muchas veces, han trabajado en incendios. Saben lo que hacen, tienen sus equipos y sus EPIs de contraincendios. Claro. Y saben lo que hacen. Y sin embargo, hubo gente y guardas de la zona que les estaba echando la bronca y diciéndole que no fueran a defender lo que sí. ¡Gracias!